Sonidos Iniciales. Oso, oso, o, o, o. Avión, avión, a, a, a. Imán, imán, i, i, i. Uvas, uvas, u, u, u. Estrella, estrella, e, e, e. Mano, mano, m, m, m. Pez, pez, pa, 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 pa. Sombrero, sombrero, sh, sh, sh. Luna, luna, i, i, i. Tortuga, tortuga, ta, ta, ta. Dedo, dedo, d, 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 d. Ratón, ratón, ra, 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 ra. Conejo, conejo, c, 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 c. Cepillo, cepillo, c, 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 c. Nido, nido, m, 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 m. Foco, foco, f, 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 f. Bandera, bandera, b, b, b. Jirafa, 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 j, 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 j. Gato, gato, g, 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 g. Gemelos, gemelos, j, 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 j. Chile, chile, ch, 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 ch. Nyan, du, nyan, du, nyan, du, nyan, nyan, nyan. Vaca, vaca, b, 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 b. Llave, llave, j, 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 j. Queso, queso, c, 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 c. Zapato, zapato, c, c, c. Oja, oja. Yo, 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 yo. Silofono, silofono, c, c, c. Quala, quala, c, c, c. Washington, Washington, w, 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 w.